El puro culo, tú no eres el vínculo de nada, brother. Pero mira. Estás tan preocupado por ti, por tú. Mándale dinero, güey, tú, baby. Estamos preocupados por tú y estamos preocupados por... Oye, si la gente aquí está preocupada, mi trabajo es ver el vínculo. Nada más de recordar, la prensa somos el vínculo entre... Es puro culo, tú eres el vínculo de nada, brother. Ya no me pasa. No me pasa en ningún momento. No me pasa. Es mierda. Lo dicen ustedes para que la gente se meta, y lo menos les importa. Pero preocupados por el grupo de repente... Es como el quince.. Es nada más de recordar la prensa, somos el vínculo entre el puro puro, el vínculo y el vínculo de nada Ya no sé cuál es el respeto No sepas en ningún momento No sepas en ningún momento Pero mira, si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale el dinero güey, o tú ve y dile Es que no estamos preocupados por ti, estamos preocupados por ti No sepas en ningún momento No sepas en ningún momento No sepas en ningún momento